Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Silencio, banda de perros, silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Queridos amigos perrunos, lamentablemente en este momento estoy en México grabando una telenovela y no voy a poder estar físicamente con ustedes. Pero me siento maravillosamente bien desde el punto de vista de que tengo amigos perrunos ahí. ¿Qué es esto, vale? Como por ejemplo Bruno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llévate esto, Brigitte. ¿Qué broma está pasando aquí, ah? Y por supuesto... ¿Por qué, coño? ¿Qué es esto? Adelante aquí, Karina. Amigos perrunos, al señor Carlos Mata le volvió a aflorar la cursilería y se fue esta semana a México a grabar una telenovela. Por eso nosotros aquí en Noche de Perros los hemos suplemado. ¡Esta es una revolución buenota! ¡La rumba evolución! ¡La rumba evolución! De ahora en adelante todos los perros tendrán derecho a la libertad de opinión, al derecho de palabra. Cada perro tendrá una gloria en su casa. Será, será la primera mujer clonada y si no le gusta, Gloria, tendremos a Brigitte y a Karina. Hablando de rumba evolución, he traído a mi compadre, al presidente de la Asociación de Perros Patas en el Suelo de Venezuela, de machos ególatras, al hombre de la rumba, primer ministro. Él estará encargado de suministrarnos a estas bellas damas al alcohol, porque en esta rumba evolución jamás se derramará una gota de cerveza. ¡Démosle la gran bienvenida a nuestro compadre, al general de la rumba evolución, al gran mariachi, Canache! ¡Ah, Carlos Mata! ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué está pasando ahí, Vale? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está haciendo Canache ahí, Vale? ¿Qué Canache es invitado? Es que tenemos una reunoncita, ¿verdad, Canache? Sí, tranquilo, Carlito. No te enrolles, pana. Todo está bien aquí. No, 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 no. Perdón, Maro. Perdón. Una cosa es que un programa de perros que se respete tiene que tener orden. ¿Qué es eso? Yo estoy viendo por internet. No, no, no. Vale, ya va, ya va. No es lo que tú estás viendo. Explícale, explícale, Canache. Mira, ya va, ya va. Yo sé que te vas a disgustar, pero no es eso, mi hermano. No es... Ya va, mira. Lo que es que... ¿Qué ves así tú? Mira, Carlos Mata, lo que pasa es que estamos haciendo una reunión con unas amigas, porque tú no estás. Entonces te extrañamos, hermano, ¿verdad, Canache? No, 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 hermano. Perdóname. No ché de perro en un programa absolutamente perro. Ya va, ya va. Lo que pasa es que Steffrey se fue de vacaciones para Alemania. ¿Dónde está Gloria? No, ya va, Carly. Steffrey está de vacaciones en Alemania y Gloria, Gloria está aquí, ¿verdad, Gloria? Gloria. ¿Viste? Pero todo está bien, Carlos Mata. Te queremos mucho. ¡Carlito! No te escucho bien. Mira, se escucha mal. No, 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 no. Carlos, 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 te queremos. ¡Viva México! ¡Carlito! ¡Ten una botella de tequila! ¡Te queremos! ¡Ten una noche! ¡La calle Rumba! ¡Tu primer decreto, Canache, por favor. Señores, esta noche lo que va a haber es Rumba Pareja. En mi primer decreto es que hoy vamos a tener el concurso del verdadero Mr. Venezuela. No, 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 ya va, ya va, ya va, ya. ¡Canache, Canache! Hermano, ¿qué mariqueras son estas? ¿Qué es eso de Mr. Venezuela? Yo lo traje aquí por lo de las mujeres. No vale, no vale, pero el verdadero, el verdadero Mr. Venezuela, aquel que se toma su mondongo a las 3 de la mañana, que rumbea hasta las 5, que anda con su mujer, eso es el verdadero macho venezolano, que ya dominó. ¡Bravo! ¡Abajo el metrosexual! Esos son los hombres, los perros que quieren las mujeres venezolanas, no esa vargoletería de concurso. Además, abajo los depilados, abajo los depilados. ¡Abajo los depilados! ¡Viva el pecho peludo! ¡Viva el pecho peludo! ¡Eso es lo que hay! Pero eso no es todo. Para las queridas damas, le tenemos una sorpresa. Él va a ser nuestro ministro en Relaciones Exteriores, nuestro canciller, tiene la doble nacionalidad. Mujeres, vuélvanse locas, porque él va a importar a bellas españolas para nuestra tierra, el perro mayor de la península ibérica, ¡Bertín Osborne! ¡Bienvenido! Oye, ¿pero qué follón es este? ¿Qué pasa? Siéntate por acá, vamos. No, para que tú veas la rumba que estamos armando. Voy para allá, mira. Siéntese, siéntese. Para que estén con el señor Bertín Osborne, vámonos, vamos a representar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vámonos. Coño, aquí hay un zapato y todo... Tú tranquilo, Bertín. Tranquilo, que estamos comenzando. Que por favor, primer decreto para esta república canina que estamos comandando. Bueno, vamos a ver, organización. Ajá. ¿Aquí qué es lo que está pasando? ¿Cómo que qué es lo que está pasando? ¿Carlos dónde está? ¿Aló, me estás escuchando ahí en estudio? No, pero no se escucha. No, 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 tú me estás escuchando, Bruno, Bruno... Parece la voz de Carlos. No, 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 me estás escuchando. Y el cabecetrapo ese de canache lo tengo también en la mira. Parece, parece... ¿Cómo estás, Bertín? ¿Qué pena contigo? Evidentemente hay falta de organización. No, 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 por mí no lo... Yo estoy bien aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Macho, macho, macho, macho! ¡Vete! ¡Vete! Bruno, cuando llegue... Bruno, cuando yo llegue a Venezuela... Oye... Vamos a ver cómo me van a dejar el apartamento, hermano. Debe estar muy lejos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dime, Carlos Mata. Que cuando llegue a Venezuela vamos a ver cómo me dejaron el apartamento. Tranquilo. Te voy a poner a limpiar con la lengua. No, dale, que tequila, que los mato. ¡Qué rico! No, no, cuando hacen fiestas, así si no me invitan, ¿no? Así si no me invitan. Mira lo que tengo aquí, Carlos Mata. No te llevo nada, papá. Mira lo que tengo aquí. Esta noche. Y tú sabes lo peor. Perdón, perdón, que se sepa el público perruno respetable. Ustedes han pasado de la calidad de perro a rata pelúa. Eso es lo que solo veo. ¡No, estamos! Mira... Esto se nos va a hacer una noche de perros que adoptaron las ratas. Oye, Carlos. ¡Viva la rata! Oye, Carlos, me siento adolorido, mi hermano, de verdad. Con tanto amor que esto lo habíamos pensado para ti, pana. Sí, claro. Me lo organizaron a mí. ¡Claro! Lo que pasa es que lo organizamos cuando tú no estabas. Y déjame decirte que si me dejan en el segundo plano a Gloria, lo voy a estrangular cuando llegue, ¿no? ¡Gloria, gente! ¡Gloria, mi amor! Mira, yo declaré a Gloria, Carlos. Una cosa que tú no has hecho. Gloria es la primera dama de la República canina ahora. Tú no lo habías hecho, Carlos. Perdóname, perdóname. Siempre ha sido. Lo que pasa es que ha estado en su sitio como debe ser. Bueno, y yo le acabo de nombrar... Yo le acabo de nombrar a Gloria ministra de Relaciones Interiores. ¡No te llevo nada, papá! ¡Córtame la llamada porque el Ministerio de Comunicación no permite este... Yo soy un gobierno corrupto. Tú le vas a dar ese ministerio... ¡Chao, chao! ¡Chao, que lo matas! ¡Te queremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te llevo nada! ¡Eso es un programa de hombres! ¡Señores! ¡Arriba el mariachi! ¡Vámonos! ¡Ya venimos! ¡Anchators! ¡Chao, chao! ¡Ay, Dios que me muera! ¡Tienes que me vas a llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley tengo trono y reina pero sigo siendo el rey ¡Órale manito! ¡Órale güey! ¡Órale! ¡Veniva la culazul! ¡Órale güey! Aquí los vasos son de plástico porque aquí nadie friega la que friega es glory sin embargo le dimos vacaciones producción Oye por cierto, por cierto ¿dónde está la loca que hay aquí siempre? Ah, en State Free ¿Está en dónde? State Free está de vacaciones en Alemania En Alemania, en Alemania Se casó con un alemán y se fue el lunes mío a Alemania ¿Tenemos una llamada? Ajá, tenemos... Oye, ¿tenemos o no tenemos una llamada? Van de perros Los de la van de perros están contentísimos porque ahora tiene libertad de expresión Ya le voy a mandar a... ¿Cuál quiere, Nicola? ¿Cuál quiere que te mande, Nicola? ¡Perro! ¡Perro! Ok, ¿la llamada? Ajá, el Ministerio de Comunicaciones no está funcionando La llamada... Escuchamos... Aló Ajá, sí, dígame, amigo Buenas noches Mira, pana, hoy te la comiste como nunca te la has comido en este programa ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Esto perro! ¿Cuál es tu nombre? Mira, Víctor Gutiérrez Habló de Estado Carabobo ¡Víctor! ¡Carabobo! Mira, Víctor, te quedaste con la cara de bobo con este poco de mami que tenemos acá ¿Qué tal? No me veo bien Yo no me veo bien Invitado de categoría Canache, Bertín ¿Qué me querías decir, Víctor? Víctor, háblame Bueno, que todas las mujeres son demasiado bellas pero yo me sigo quedando con Gloria ¡Ahhh! Víctor, Gloria es la primera dama de esta república Claro Pero que Gloria es como una hermanita, ¿ves? Entonces lo que necesitamos es apoyo Víctor, no te preocupes Ella puede ser tu hermana, yo soy tu cuñado y yo me empato con Gloria Ah, tranquilo, tranquilo Pero eso sí, intercambiamos, intercambiamos Víctor, el primer decreto es que vamos a clonar a Gloria Imagínate tú eso Muchas gracias por llamar, hermano Un abrazo ¡Gracias, Víctor! Sigue disfrutando de noche, re perros Besos, besos para Carabobo Besos para Carabobo Besos para las mujeres de Valencia que están todas bellísimas Aquí también tenemos Valencia No solo allá en España ¿Sabías eso, Bertín? Hombre, claro, si yo he estado en Valencia varias veces Ah, claro, bueno En la de aquí En la de aquí y en la de allá En la de allá Ah, qué buena suerte Mira, tú conoces a los delincuentes de la banda de perros, ¿no? Conozco, sí, sí, claro que los conozco Lo que pasa es que el bajista se fue Lo reclutaron Se puso sentimental porque Carlos no estaba Sí, porque es Miguel, ¿no? Sí, Miguel Está grabando el disco mío Ah, fíjate Yo estoy grabando aquí, yo estoy grabando aquí en Caracas Ah, primicia, esto es primicia Ya me he venido directamente ¿Por el cuerpo de baile o por las coristas? ¿Por qué estaba grabando aquí? Bueno, pero ya va, ya va, ya va ¿Qué es esto, Canache? Yo no te diré que lo amarrara No vale, pero este pana, además de marisco, es Audini Pero bueno, vale, Canache No, yo lo amarré, hermano Yo estoy confiando en la defensa y la seguridad Después de que te he conseguido las mejores chicas de este país Me haces esto Ya va, ya va, ya va ¡Me amordaste con pataletas de mujer! Ya va, Stay Free Pero es que es lo único que había ¿Saben qué? Esto es La revolución No, 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 Stay Free, Stay Free Gloria, vete conmigo Ya va, vale, ya va Stay Free, baja el arma Si por lo menos me hubieran mandado a Alemania de verdad Pero me tenían por allá, por goche Pero ya va, todo tiene una explicación Calma, calma, calma Ten cuidado que un marico ha rechazado un mensaje Sí, sí, sí No, 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 no Ya va, ya va, pero ya va, ya va Stay Free Mira, mira, ya va Stay Free, baja el arma Mira, tú no sabes la fuerza con lo que el marico tira en la botella Hay que tener cuidado con eso Mira, Stay Free, baja el arma Que eso lo carga el demonio Ya no te tengo confianza Stay Free Mira que si pude salir de ese baúl donde me tenían con un poco de plumas para que dijera que era que traían unas plumas de ganso de la bala, hacer una almohada Stay Free, paz, paz y amor Bueno, dame un beso, Bertín Pero si además... Dame un besito Pero si además las copetas esas de la guerra americana de las... Pues esta loca sabe cómo funciona Stay Free, por favor, mira Mira, aquí la única arma es el humor de Noche de Perros Suelta el arma Tráigame el mochito a esta fiesta Además te lo creíste Stay Free, suelta el arma, por favor Pero era echando broma, viste Una sorpresa, era la sorpresa Esta es la mariscal de la revolución Stay Free El marisco más famoso de Venezuela Stay Free Bienvenido a Stay Free Pasa, pasa, pasa Vente papá Oye, ven Es que... Mira, vale Un homosexual reprimido es gravísimo Siéntate por aquí, tenemos una llamada Vamos a ver quién es Buenas noches Tranquilo que todo está saliendo magnífico Buenas noches Buenas noches Mi nombre es José Alejandro Te estoy llamando aquí de Caracas Otro perro más Eres un perro caraqueño De la calle Bienvenido José Alejandro Mira hermano, quería felicitarte Por haber tomado posesión del gobierno Este es otro perro más Cuento con tu voto Carlos Mata que se quede en México Y mira lo que te tengo aquí Mira y no solamente esto Esto va a ser rumba pareja Donde usted quiera y cuando quiera Y con personas como esta mi hermano Somos básicos, básicos hermano Mira, mira esto Mira esta revolución ¿Cómo? Dile a Stay Free que suelta esa arma y déjelo celos Que hoy es noche de perros Mira, ya Stay Free aprendió Mira la huella Muestra ahí, muestra el cachete Stay Free Mira, ya tiene un tiro ahí Oye, mira, esto es una noche de perros Porque una noche de perros es inconcebible sin el pato ¿Viste? Siguen tiroteando a Stay Free ¿Cómo? Siguen tiroteando a Stay Free A ver si lo podemos convertir Gracias hermano Mira Bertín No has declarado todavía ¿Cómo vamos a tomar posesión de esto? Tranquilo Bertín Coño, un susto mardao Tranquilo Bertín No muerden, no muerden Bertín No muerden, mira, no muerden Ojo, ojo Está la manzahita Ojo, ojo Pero si tú quieres que muerda a mi hermano Solo pídelo No, no, no Mira, ya va Es que yo soy muy tímido para estas cosas, de verdad Bueno, antes de la tímida Mira, a mí me van a botar de mi casa Y me van a escerear Si tú no le mandas un beso a mi madre Ella en Mérida Lola Bertín Lola, un beso muy fuerte, mi hermano Ahí está ¿Qué? ¿Qué es como te quiero, coño? ¿Qué te quiero? A mi madre no le manden un beso Porque si no mi papá es el que se arrecha Así que no vamos a entrar en ese tema Mira, Bertín A tu papá le encanta Bertín, ¿qué vamos a hacer con este gobierno? Ahora, ¿cómo vamos a administrar tantas mujeres? ¿Qué podemos poner a hacer de Stay Free? Por ejemplo Coño, a Stay Free, macho, uno las da A hacer calceta o algo ¿Puedo hacer una cotación? ¿Cómo se llama? Petipoan ese, ¿cómo se llama eso? Abordar Abordar ¿Te puedo hacer una cotación, chicas? Por lo menos, mira Por lo menos, para no aburrirte aquí Porque aquí, al paso que vamos, no tienes nada que hacer No, sí tengo, sí tengo Yo puedo hacer la Stay Free Terapia Y todas las empezamos a bailar, les gusta Rebajan, se ponen ¿Cómo sería eso, por ejemplo, a una demostración aquí? Bueno, necesito dos chicas para la Stay Free Terapia ¿Cuál quieres, cuál quieres? A cualquiera Porque yo no decido Ahí tienes a una Bueno, las chicas, vénganse, vente, Brigitte Ah, vamos a ver la Stay Free Terapia Entonces, para los chicos, vamos todas La Stay Free Terapia te hace rebajar La Stay Free Terapia te pone como Brigitte La Stay Free Terapia te hace feliz La Stay Free Terapia La Stay Free Terapia La Stay Free Terapia Listo Dígame, buenas noches. ¿Quién habla? Está llamando Morphe de Maracay. ¡Morphe! Hermano, por favor, bájale un poquito el volumen a tu televisor. ¿Cómo no, viejo? Ajá, dígame lo que tenga que decir. Hay libertad de expresión para todos los perros. Hable. Bueno, primero que iba a la revolución. Ok. ¡La revolución! ¡Que no matas el que es México, que aquí nos quedamos los perros! ¡Eso! ¡La revolución canina, hermano! ¡Eso es, compadre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mire, viejo! Nosotros ya formamos el sindicato perruno del estado de Aragua. ¿Cuándo son las elecciones? Porque en todos los sindicatos tiene que haber democracia. ¿Cuándo son las elecciones? Bueno, aquí somos 25 personas por el momento. Ok. Por ahora. Pero poco a poco se van a ir agrupando más. Lo importante es que tú tengas esto, papá. Porque mientras usted tenga esto, tiene gusto. Bueno, viejo, pero yo lo que sí quisiera es que nombraran a Gloria como Madrid a nuestro sindicato perruno. ¡Como no! ¡Ay, cuéntame eso! Tú vas a mandar 5 clones de Gloria para ese sindicato. 5 clones. Ya, pero mira, lo vuelvo y le repito. Dando y dando. Dando y dando. ¿Ok, hermano? Ok, bueno, mira, aquí tenemos a Marilu, tenemos a Cleo, tenemos a la señora Garber. Ok. Oye, mira quién le va a mandar saludos, un beso a ese mujerero que está allá. Bertín, tendoso, tú a ese poco de mujeres allá del estado de Aragua. Venga, Pancho. No, no, si le mandamos un beso a todos los que estamos aquí, si estamos todos aquí. ¡Exacto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Todos los perros, venga. Estamos todos los perros aquí para eso. ¡Guau! Un besote, eh. Oye, y yo, yo no te fue nadie. Porque también está el sindicato de Noche de Perros Gay, que también está en Aragua. Este es mi, este es mi, escúchame. Ajá. Germán es tu fan número uno, estoy súper enamorado de ti. ¿Quién? Germán. Germán. Germán, Germán. Germán, de verdad. Bueno, en fin. Bueno, bueno, que siga el sindicato para la... Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Siga viendo Noche de Perros, mientras nosotros nos caemos aquí a copitas, como diría el Bertín. Vamos a un corte comercial, seguimos con Bertín Osborne, Canache, Estef y este mujerero loco, la van de perros, mi primera dama Gloria. ¡No se muevan de ahí! ¡Que viva los niños! Brigitte, mi amor, por favor, Brigitte, suéltame la metralleta, que se me va a salir un tiro, mi amor, por favor, suéltame la metralleta. Señores, tengo que hacer... Oye, ¿qué hace aquel, qué hace aquel? No, tranquilo, 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 que ese compadre es el equipo técnico. Aquí todo el mundo, aquí todo el mundo come, aquí hay comida para todo el mundo. Este litro... Esto es lo que se llama un nuevo gobierno, mi hermano. Esto es un nuevo gobierno. Porque donde come un buen perro, también come otro perro. ¡Wow! Eso es así. Pero yo quiero hacer un nuevo nombramiento. Estefri, por favor, tengo noticias para ti. ¿Cuál? A partir de hoy, Estefri... A partir de hoy, Estefri será el ministro de Agricultura y Cría de la República Canina. ¡Uh! Estefri... Eres especialista en que te siembren la yuca y lo vas a practicar. ¡Bravo! Oye, Bruno, qué inteligente, de verdad. Oye, bueno, oye, tú... Qué buen mandatario. Un momento, esto... Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué ha pasado? Pero, ¿qué ha pasado, Berti? ¿Esto es un programa de televisión o qué cachondeo es este? Tú quítate de ahí. Vamos a hacer esto... Venga, fuera de aquí todo el mundo, poneros el caud en otro sitio o esto qué cachondeo va a ser. Es que no se puede ir este hombre a México y dejar este circo aquí. Bueno, pero es que es una fiestica. Bueno, ¿qué? Una fiestica. Nada, fiestica ni nada, macho. O sea, aquí hay que poner las cosas en condiciones. No se puede estar así. Oye, oye, no, pero... Bertín, además aquí tiene que haber invitados. Aquí tiene que entrar gente o no. O estamos nosotros aquí, todos medio borrachos, el gordo este que cuando... No crece tan bien, con las dos encima. ¿Qué pasa, chico, padre? ¿Qué pasa, chico? ¿Es la luz? Es lo que tiene son músculos en reposo, Bertín. Exacto. ¿Será que te veo de perfil? Niñas, tardos quietas. Que esto es un programa serio. Bertín, tú no has escuchado... Bertín, tú no has escuchado que la televisión engorda. Bueno, aquí está el caso de Canache. Realmente yo peso 55, lo que pasa es que la cámara mete... Claro. Hablando de gordura, hablando de gordura, ¿por qué estás tan moreno? Yo porque venía a hacer un disco. ¿En serio? No, no, no. ¿En estudio? No, no, porque yo grabo a partir de las dos del mediodía y por la mañana, pues me voy a la piscina de Tamanaco, que me está muy bien, muy agradable, y me pongo allí morado y dos días me quedé dormido leyendo y me he puesto como un chicharrón y unos como la esa de Canache, como la capa esa que lleva. Oiga, y tú estás perfectando de cómo nosotros trabajamos. Tú crees que esto no es fácil. Tú estás muy tenso, ¿verdad? Muchacha, dale un masajito a Bertín, que estás muy tenso con el bendito. ¿Qué tal, Bertín, que se ha puesto como un chicharrón y una buscando plazo? Oye, tenemos una llamada al teléfono. A ver, ¿quién llama? A ver, buenas noches. ¡Helo! 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 Hola, buenas noches. ¡Ah, buenas noches! ¡Buenas noches, mi amor! Soy evidente, sabía que había una llamada antes de que sonara el teléfono, ¿te das cuenta? No, no, estos son los saboteos. Estos son los saboteos. ¡Buenas noches! ¡Helo! ¡Helo! ¡Ajá! Hola, buenas noches. Muy buena, mi amor. ¿Cómo te llamas? Qué voz más sexy, ¿no? Mi nombre es Carolina. ¡Carolina! ¿De dónde llamas, Carolina? De los teques. ¿De los teques? Ajá. ¿A la de los teques en el gentilicio le dicen tequeña, o no? Más o menos como es eso. Hay algunas que les dicen tequeñas y a las otras que les dicen tequenses. ¡Uh! Esta es la clase de chica que me pregunta. ¿Quiere que tener la diferencia entre tequeña y tequense? Cuéntame algo, Bertín. Oye, Carolina, ¿cómo? Dime. No, di tú. ¡Buenos, Carola! En realidad, en realidad, como la que has llamado eres tú, será... ¿Quieres que te dé la diferencia o no quieres que te dé la diferencia? Pues dile, dile, dile. Sí, sí, ¿qué diferencia hay? Bueno, mira. A las que nos dicen tequeña es porque tenemos mucho queso adentro. ¡Upa! Tienen mucho queso adentro. Y queso blanco. ¿Y a las otras? ¿A las tequenses? No, bueno. En realidad, tienen menos que eso. Estas solo nacieron aquí ya. Ah, tiene una diferencia, ¿no? No tienen el gusto. Cuéntame, Caro, ¿qué te parece el nuevo rumba? ¿Qué ha dicho? ¿Qué me parece qué? ¿Qué te parece la rumba evolución? ¿La rumba evolución? Bueno, yo tengo una acotación que hacer. Ajá. Hágalo, hágalo, mi amor. Primero que nada, urgente que regrese Carlos Mata, ¿eh? Sí, sí. No, claro. No, oye. No, pero no, no. Tranquil. Yo estoy de acuerdo con Carolina, ¿eh? Porque es que esto... Pero es que con Carlos Mata esto se pone aburrido. Vais ir todos a la calle. Yo me voy y yo me voy mañana, pero vosotros vais todos a la calle. ¿Tú crees? Antes de que vuelva Carlos Mata, aquí no queda, va a quedar esto arrasado. Aquí no va a quedar nadie. No, nosotros contratamos a alguien para que lo limpie. El perro, el perro va a quedar. Bueno, carácter, tú no le echas bien, no te voy a conducir la cosa. Bueno, pero, Carola, muchas gracias, Carola. Es importante que la gente llame al 280-0350 y al 280-0351. 2-8-0-0-3-5-0 2-8-0-0-3-5-1 2-8-0-0-3-5-0 2-8-0-0-3-5-1 2-8-0-0-3-5-0 2-8-0-0-3-5-0-1 ¡Gorten! Ajá. Ya se lo saben, ya se lo saben. Ya se lo saben. Pero venía hace falta el gochito. Pero se lo saben con buena rumba. Oye, Robespierre. ¿No tenemos a Robespierre? Ah, venía a Robespierre. Claro, claro. No, señores, es que tenemos una visita importante esta noche porque lo que van a ver a continuación no es sencillo. Que hoy en día, en la época que estamos, siglo XXI, tengamos con nosotros a Robespierre, es un lujo asiático. Solamente, solamente visto y producido aquí, como quien dice, ¿saben? Aquí en Noche de Perros. Pues adelante, señores. ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, la, la! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Pues padre... Señor Robespierre, siéntese donde pueda. ¡Oh, la, la! Siéntese en la piedra del que usted quiera. No se siente encima de este que puede ser peligroso. Siéntese usted en cualquier otro lugar. Ahí caben los dos. No, no, ahí caben los dos. Ahí caben los dos. Como dice aquí, culo pa' los panas. ¡Bravo! 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 Un revolucionario histórico, rumba evolucionario hoy día, ha traído a sus dos francesitas. ¿Qué proclama aquí? ¿Qué decreto va a traer ahora? Antes que nada, caramba, es muy intrigado. Es que este hombre se la pasa ahora tanto por las Américas. No, más que nada aquí. O en Caracas. Sí, porque no voy a otro sitio, más que aquí. A de busca de la reconquista. Hombre, ¿de quién? Pues de mí. Mira, y esto es en vivo, Bertín. Es interesante, ¿no? Que un español venga 12 mil millas por el aire para acá por algo es, compadre. No, mi hermano, iba a preguntar. ¿Qué puede ser, Bertín? ¿A usted cómo le gustan, por ejemplo, las mexicanas, las guerrilleritas camuflajeadas, o las francesitas, o como mi queridísima Gloria? Bueno, oye, espérate un momento, que Robespierre tampoco sabemos si era moña o no era moña, o la moca era una loca. O, o... ¿Qué, qué dice? ¿Qué dice tú, Bertín? Para los que no sepan quién era Robespierre, Robespierre era un ciudadano francés que siempre hacía cortarle la cabeza a todo el mundo. ¿Se viene a cortarme la cabeza? Pero a lo mejor era loca. No, no creo. Era demasiado jacobino. Diego, ¿dígame usted? Conteste usted. A este no se le puede cortar la cabeza, para empezar. Pero se le puede cortar otras cosas. ¿Qué? Me encanta decir hija. Mira, este... No, no, no soy loca, para que vos veáis, como se dice. Este, sí hubo, tuve varios amigos. Ajá, ¿cómo hubo rumores? Tuve varios amigos. Hubo rumores. Uno de ellos es primo Carlos Mata, pero no son cosas que no... Este, de paso, Carlos está en México, ¿no? Sí, está haciendo telenovelitas rosa, esas cositas que a nosotros los perros no nos distraen. ¿Tú crees que nos hubiese dejado hacer tremenda rumba con Carlos aquí? No había visto, no había visto el gordo aquí. Pero bueno, o sea, canache. 120 kilos y me pelaste. Canache, canache, compadre mío, canache. Compadre mío, compadre de todos los perros. Mira, ok. Y hablando del México, ¿cómo es la repartición? Porque si vamos a hacer un gobierno nuevo, ¿cómo va a ser la repartición aquí? Bueno, yo confío en mis perros, de la banda de perros. Me encantaría enviar una chica, una voluntaria, con una botellita para que ellos se relajaran un poco. Stay free, stay free yo, caramba, hay que stay free. Oye, pero ya va. Si seamos amables, por favor. 300 mujeres preciosas y vamos a mandar traigo a los pobres bechos. No vale, coño. No vale, pero si ustedes quieren. Si no hago falta que yo me voy. Oye, pero si en la... Bruno, ¿tú has visto que Robertier era guisador? Era guisador. Era guisador. Dice, ¿cómo vamos a repartir aquí esto? ¿Has visto? Sí, sí, sí. Este guisaba también. No, Isabel, la administración pública sobre todo. Mira, nos estamos pegando la entrega a la botella. Vamos. Vamos. ¿ Paramínuién? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un momento, un momento, quisiera contar algo. Le mandamos esa visita y ya me explicarás. Quisiera contar algo. Señores, si esto no es buena televisión, no sé lo que sea. Gloria, el primer decreto. Dame un beso, mi amor. Dame un beso, Gloria. Una pregunta que nos hacemos los franceses. Dígame. ¿Qué pasó con el Real Madrid, compadre? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó con el Real Madrid? Que en Madrid hay también mucho de esto. Demasiada rumba en Madrid, demasiado salir por la noche, demasiada compañía. Viene el Real Madrid, el cachondeo. ¡Viva el cachondeo! Vámonos de marcha, eh. Este año con Camacho se van a enterar de lo que vale un peine. Vaya, pero que si no ganamos, viva el cachondeo. Que no vamos de marcha, eh. Que no vamos de marcha, macho. Que transculturizados. Eso es cierto, eso es cierto. Pero yo también me voy de marcha, con David Beckham, por supuesto. Hay que decir algo, ya que tú has dicho transculturizados. Es importante recordar y recalcar que todos los que estamos aquí, incluso Bertín, tenemos sangre, vino tinto. Así que ¡Viva la vino tinto! ¡Viva la vino tinto! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Para el 2006! ¡Llamada, llamada! Tenemos una llamada, a ver. Una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre. ¿Cómo están? Muy bien. Pues fíjese, qué bien. Miren, ¿y Carlos Mata? Está en México, mi amor. De México, mi amor. Pero mira, estamos nosotros. ¿En serio? ¿No lo tienen por ahí? ¿Cómo lo... ¿Cómo tenés esta ahí, Fritz? ¡Pón, mi amor! ¡Pón, échalo allá! ¡Pón, échalo allá! ¡Era donde está Carlos Mata, por favor! Ahí está. Bueno, salúdalo. Pide... Pide la opinión de Carlos Mata. ¿Qué pasó con Carlos Mata? Ahí está. Muchacha, mi amor, tú, el can-can. Dale un besito a Carlos Mata para que la muchacha vea que no se mueve ni se le para el obelisco. Vaya para allá. Mi amor, pero tu nombre. Mi nombre. Ajá. Rubelina. ¿Cómo? Rubelina. Rubelina, cariño, ¿de dónde llama? De los teques. ¿De los teques también? ¡Eso, los teques! ¿También llevas el queso por dentro? Bastante. A mí me... Es interesante la ruta que hay subiendo para los teques. Yo creo que Rubelina nunca llega a la casa. Yo no soy... A dar un atajo. Yo no soy tequeño. Yo no soy tequeño y también tengo el queso por dentro. No, lo que pasa... Cuando yo era chiquito... Bastantísimo. Cuando yo era chiquito me decían tequeño, porque era gordito, chiquito y quesú. ¿Qué rama? Este es mi ministro, este es mi ministro. Por cierto, saludos al portugués, al matadero del este, compadre. Este intercambio esta noche le va a salir caro. Vamos todos para allá. En fin. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la rumba, mi amor? Estás invitada, mi amor. Vente. Estuvo buenísima. Estás invitada, vente. Y eso no es nada. Espera que esto termine. Ok, cuando quieras. Lo que pasa es que todavía estamos con el rollo censurado. Después nos vamos a desnudar todo. Es importante. ¿En serio, Bruno? Un beso, mi amor. Gracias, Rubelina. Un, dos, tres. Bertín, siga usted conduciendo porque nosotros no sabemos de esto. Sí. ¿Vamos a recordar el número? Sí. ¡Vamos a recordar! ¡Vamos! ¡2-8-0-0-3-5-0! ¡2-8-0-0-3-5-1! ¡2-8-0-0-3-5-0! ¡2-8-0-0-3-5-1! ¡Ay, ya! ¡Ya se lo sabe! Hombre, ya me estás emocionado. Ya se lo sabe. No, no. Mira, que te vas para el piso arriba, pero abajo, abajo, viven la Rotenmayer, la vieja taloca. ¡Un saludo para Rotenmayer! ¡Viva la loca! ¡Viva loca! ¡Viva loca! ¡Viva loca! Nos vamos para el corte comercial. Un beso, no se despeguen. Seguimos en Noche de Perros. Aquí seguimos en Noche de Perros. Con Sócrates gozando una bola porque le trajeron un poco de perra, Bertín. Eso es importantísimo, recalcándolo. Sí, encantó perra. Están ahí. Mira, van a hacer el brindis, Stay Free. Voy a hacer el brindis, vamos, lazo. A ver. Bueno, brindo por Noche de Perros, por esta revolución. Rumba evolución. Rumba evolución. Ojo, rumba. Por la libertad que tenemos todos y porque los quiero a todos, venezolanos. Gracias por hacerme la princesa. ¡Roberts Pires! ¡Viva la libertad de expresión, coño! ¡Viva! ¡Viva la mariquera! ¡Roberts Pires va a destapar la otra, venga! ¡Roberts Pires! ¡Vamos! ¡Roberts Pires! ¡Salud! ¡Vaya! ¡Salud! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sirve, sirve, sirve! Tú tírala ahí. Tenemos una llamada. Ajá, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Muy bien, ustedes. Cuéntenos. Ey, Bruno, te la estás comiendo. Te felicito, compadre. Gracias. Vas a ser presidente de la República Canina. ¡Eh! ¡Eh! Se ha escrito. Ey, caray, eres lo mágico. Felicita, mi gabinete. Cuéntame, ¿cómo está la cosa por allá? ¿De dónde llamas? De Guatire. ¡Ah, Guatire! Bájale el volumen. Bájale el volumen al televisor, hermano. Un beso a toda la gente de Guatire. De tradición, mi familia de allá, los guerreros de Guatire. Los amo. Beso. Bájale el volumen. Mira, ¿qué te parece el gabinete y las asistentes del gabinete? Una bellezura. Papá, me quedo con la guerrillera. ¡Ah! No, ya va, ya va, ya va. Y dile a Sócrates que no lo dejaron pendiente. Ya va, mira, chequea aquí. Puro taco de lomito, mi hermano. Ay, papá, mira, Canache. Dígamelo. Mira lo que tiene en la pierna, papá. Eso es lo que hay, mi negro. Taco de lomito. Mira, mi hermano. Beso por allá. Muchas gracias. Sigue en contacto aquí en La Revolución. Un abrazo. ¡Calina! ¡Oh, Calina! Mira, que... Hace poco nos visitó, es decir, visitó a Venezuela y yo me enteré por la prensa. ¿Quién? ¿Tú tienes las oas azules? ¿Quién? ¿Tú tienes las oas azules? ¡Ay! Vale, entre hombres, entre hombres, porque ese comentario... No, 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 no los tengo azules, no. ¡No, no, no los tengo azules, no los tengo verdes! A ver... ¿Entre hombres puede haberse comentario o no? Sí, coño, pero que no los tengo azules, joder, que los tengo verdes. Además que son los comentarios mejores para el baño, tú, ¿eh? Tú estás en el baño, tú... Mira, disculpa, tú tienes los ojos azules. Oye, pero esos son comentarios de hombres, pero los hombres de mi estilo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Oye, vamos a llamar, tenemos una invitada. Yo tengo que explicar una cosa primero. Fue la primera MissSexyCaracas.com. ¡Esta, mea, mea, mea! ¡Esta, mea, mea! ¡Esta, mea, mea! ¡Esta, mea, mea! ¡La diosa, la trajeron, la trajeron! Mide unos 70, tiene 23 años y pesa 55 kilos. Limpia la mesa, limpia la mesa. Su tarifa... ¿Su tarifa? No, 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 no diga la presa, no diga la presa. No, que si lo pone aquí, bro, ¿por qué no lo voy a decir si lo pone aquí? Pero es que ella nos da descuento a nosotros. Yo, no, yo no... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Yo soy un mandado, aquí yo lo leo. Ok, ok. Su tarifa es la siguiente. La champán, la champán. Show de 40 minutos... Ajá. ...150 mil. Pesetas. Bolos. Ok, venga, dale. Show de 2 horas, 300 mil bolos. Ajá. Ah, y también... Cuidado. Dígame, dígame, dígame. Show les... Les... ¿Qué? De una hora... No, pero dilo duro para que la gente escuche. Show les de una hora, 500 mil bolos. Bueno, ¿cuál compramos nosotros? Yo compro el de 500. ¿El de 500? ¿Vas a comprar el de 500? Pero si viene sola. A ver, pero contiene que aquí a alguien tiene que echar. No, hombre, pero... Eso debíamos que haberlo preparado antes. Bueno, pero llámala, llámala. Bueno, señoras y señores, con todos nosotros, Ginger. ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡En la meseta! ¡En la meseta! ¡Muchas vuelticas! ¡Muchas vuelticas! ¡Muchas vuelticas! ¡La chaqueta, mamá! ¡Quítate la chaqueta! ¡Saluda a todos! ¡A todos los fans! ¡Mi amor! ¡Canache! ¡Qué válvaro eres, Canache! ¡Compadre! ¡Yo no me equivoqué! ¿Cuándo le vamos a bautizar a otro muchacho, compadre? ¿Qué es eso lo que hay? Tú sabes que ahorita está de moda el Toronto. ¡Qué bien! ¡Siente, mi amor! ¡Bienvenida! ¡El Toronto está de moda desde hace rato! ¡Qué tal! ¿Cómo estáis? ¿Qué te parece esto? Interesante perfil, Bertín. ¿Eh? No, eso es interesante. ¡Da piedra preciosísima esa piedra! No vaya a respirar, no vaya a respirar muy profundo, vaya a ser que se salte. No vaya a ser que me explote. ¡Ay, Ginia! ¿Cuándo me prestas ese corsé? Esta noche, papi. ¿Esta noche? Sí. Bueno, vamos a acelerar lo que ustedes van a hacer para que me lo preste, por favor. Cuéntame amor, ¿cómo que te parece nuestra revolución? ¡Canina! ¡Canina! ¡Rubre revolución! ¡Me encanta! ¡Esto está espectacular! Estaba escuchando esta conversación... A mí me encanta que te encante. ¡Ja, ja, ja, ja! Sobre todo. No te me acerques tanto, guapo. No, no, yo me mantengo al margen. Yo me mantengo al margen y no tengo nada que ver con este pego. Mira, ¿cuándo se acaba esto? Porque... Ya saben, señores. Marbelito está que no puede con él. Cuéntame... ¡Qué barbira! Cuéntame, Ginger, te vas a quedar hasta el final, ¿cierto? Claro, tenemos que celebrar todos juntos el show especial que tenemos hoy. Yo no... Yo... Yo... Yo querría oír a... La palabra sabia. Ginger, está aquí el señor Robespierre. Mi amor, por favor. Ha salido del cementerio un momentito. ¡Oh! 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 ¡Salúdalo! 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 ¡Que lo salude! Permiso. ¡Oh! 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 Vamos a aprovechar que Bertín está por estas tierras. Hay un venezolano que sacó un libro, que estuvo por aquí, que nos visitó. Un amigo nuestro, Boris Aguirre. Amigo... Tú llegaste a ver el libro, Bertín. No, Boris estuvo en mi casa hace poco, hace un par de semanas. ¡Ah, caramba! En el campo en Sevilla, así, con un montón de gente y nos reímos mucho. Sí, estoy muy amigo, muy amigo de mis hijas. Ajá. Se mataban de risa con él, muy simpático, la verdad. ¿Y, pero llegaste a ver el libro? No. No. ¡Pero entonces, Bertín! ¿Entonces qué? ¡Roberstier, tú eres el que lees! El libro hablaba del fetiche, y mira el fetiche de los perros. Lo trajimos esta noche. Oye, yo a mí me gustaría saber, a mí me gustaría saber una cosa. Vale. ¡Roberstier, en tu época! Bueno, en su época, que le llamaré a usted por la edad más que nada. Y por menos de eso le he cortado la cabeza a mucha gente. Por eso, por eso, por eso. Yo no me arriesgaría. En su época, las mujeres así, ¿había strippers? Mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Mucho. Sobre todo, en la parte sur del río. Ahí había mucho. Nosotros la buscábamos ahí. ¿Para quitarse toda aquella ropa, todo ese pedo de...? Ahí las cazábamos nosotros y nos llevábamos para arriba, para el otro lado del río. O sea que la cosa era cruzar el río. La revolución empezó así. ¿Al lado del sur del río? Empezamos a traer a los strippers para arriba, para arriba, para arriba, hasta que se quedaron sin ninguno allá abajo. Y entonces subieron a buscarla, ¿no? Ahí empezó otra vez la mariquera. Las chicas se desnudaban en unas cosas que se llamaban el Bodeville, que quedaba hacia el sur, de verdad. Mira, yo no sé si es el Bodeville o nada, pero aquí mi Ginger no tiene nada. Y cuando va a echar la baila, ahí está Ginger. ¿Otra? No, pero además Ginger no solamente es bailarina, Ginger tiene además su... Es empresaria. Es empresaria. Es empresaria. Cuando ustedes vean que quitándose las pantaletas se gana real, que joder. ¿Sabe que no? Qué bonito, qué bonito. ¡Hombre! Que no solamente son curvas. Cuéntale Ginger. Yo me bajo los pantalones de gratis aquí en este programa, imagínate. Cuéntanos Ginger, ¿tú tienes una...? Sí, manejamos una agencia. Es que te ríes, ¿verdad? Es que esa está muy buena, tócala, tócala. Venga, macha, venga. Te vamos a invitar. ¿Cómo es la agencia? Ay, por favor. Es una agencia especial de strippers, de una compañera de publicidad también, Producciones es Noticias, SRL, donde nos encargamos de eventos para afuera, las Islas de las Antillas, más que todo. Un saludo especial para la gente de Aruba, Curazao, que nos está viendo aquí. Y buen aire, échate un palo ahí por ellos, échate un palo ahí. Margarita. De pico de botella, porque yo sé que tú con el pico de botella, yo sé que tú con el pico de botella eres experta. Lo que pasa es que la botella es poderosa, me trae recuerdos de ciertas cosas. Yo te busco una copa, yo te busco una copa. Gracias, mi amor. Eso es lo bueno, tener un maripozón delicado. Mira, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí porque soy maricón, estoy aquí porque soy un artista. Ay, qué lindo, es que me encanta cómo es. Yo soy un artista, mi hermanito, yo soy un artista. Ok. Gloria. Gracias. Ven acá, tú eres la princesa de esta noche, así que vente con nosotros. Sí. Señores, Gloria sigue siendo la dama, la primera dama de Noche de Perros, así que un aplauso para Gloria. Gloria. Gloria, siéntete aquí, mi amor. Ademas, ¿sabes el poder que tiene una chica que nunca hable, que solo sus pechos son los que dan? El poder, eso es para aplaudirse. Mira, solo un momento. Suspecho. Un momento que dan el poder y el rating, papá. No, pero mira, mamá, está claro. ¿Tú crees de verdad que Gloria necesite hablar, mi hermano, con ese cuerpo? Mi hermana, tú... ¿Qué quiere decir Gloria? Habla aquí. Habla aquí, no, aquí tengo el micrófono. No, habla aquí, en la balita, aquí está. No, ya me dejaron muda, o sea, ya. ¿Ya para qué? Bueno, di que nos quieren mucho, di que quieren mucho a los perros y ellos van a estar fantaseando toda esta noche. Los quiero mucho, perros. ¿Tú sabes que entre los amigos que tengo yo en América? Ajá. Está el zorro. Perdín. Y este se me hace conocido. Conocido. No, 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 no. Esa serie la empecé yo, yo debo confesar. Pero entonces, después de Diego de la Vega, estaba como muy pegado al tipo y... Hombre, que si tú, que si yo, que si el aceite... Hombre, a mí no me gustó eso. Así que yo le dije, nada, zorro, que te den por culo. Bueno, pero es que era como una combinación de Sancho Paz con el, con el, con el Capitán González. Te voy a enseñar a Sancho Paz. Empecé a tener esta noche, por favor. Yo quiero salir en las vallas también. No, mi amor, ¿cuál es eso para pasar después que terminemos el espectáculo? No, mi amor, pero quiero conocer esta noche. Curiosamente, fíjate, como dato aquí informativo. El año que viene, el 2005, se cumplen 400 años del Quijote. ¿Vosotros no estáis preparando nada ya, en España? No, para empezar hay que saberlo. Bueno. Usted conoce al Quijote. Para empezar hay que saber que se cumplen 400 años. Entonces, ¿eso es como así? Palabra de Dios. Pues sí. No, no te preocupes que siempre va a alguien que haga algo. O sea, que ya nos enteraremos. Yo te decía porque yo te quería dar una donación para que te la vayas para allá, para la organización y para todo. Y hablando de la mancha. Estamos ya aquí desobrados que ya dais hasta donaciones. Pero por favor. No manches, wey. Y hablando de la mancha. Es importante, es importante aclarar algo. Aquí sigue la juerga en Noche de Perros. Que siga la fiesta. Aquí, aquí sigue la fiesta. Aquí el único golpe que se ha dado es un golpe de amor y de humor. Al querido Carlos Mata, que todos lo tenemos en nuestro corazón. Venezuela lo ama y nosotros también. Noche de Perros sigue. Sigue la fiesta. Lo más importante, mis queridos perros, es que recuerden que el comportamiento cívico en estos días que se aproximan es lo más importante. Tenemos que ser ciudadanos en este país que vemos todos. ¡Nos amamos! ¡Buenas noches de Perros!